En base a esta emergencia que están atravesando los agropecuarios, afectados por sequías, algunos productores llevan 3 y otros 5 años afectados por esta sequía, no es un tema menor. Entonces hoy vamos a hacer una entrega de un aporte, perdón, no es un aporte, es un crédito, con un tasa 0% hasta un millón de pesos. Hay 110 productores que van a recibir este crédito, hoy por eso tenemos casi una sala colmada acá en la Asociación Española, lo cual agradecemos que nos hayan gentilmente cedido a las instalaciones. Y bueno, muy contentos por eso, porque como agencia podemos acompañar no solo al desarrollo, sino cuando se trabaja mancomunadamente todos los actores que están afectados, que estamos comprometidos y formamos la DECOM, podemos ver las falencias o los problemas que hay en el departamento y atacarlo y solucionarlo en conjunto. Y por eso hemos podido conseguir este crédito, este dinero, para que bajen los productores y puedan seguir invirtiéndolo en sus tierras para la producción. 110 productores, ¿de cuántas localidades aproximadamente? Bueno, son numerosas, ¿cómo se puede precisar? Sí, acá estamos, hoy se va a hacer la entrega, hoy están presentes los productores y los garantes, más los presidentes comunales de todo el departamento, más está el presidente del Centro Comercial, del CIDECOM, de la zona franca Santa Fecina, el ente administrador está Fulvio, Roberto Tisi, Martín González, de Federación Agraria Marcelo Banchi, por el Ministerio de la Producción, bueno, nos visita el Ministro, y nuestro representante en la agencia del Ministerio de la Producción es Iván Camatz, están todos presentes, están todos los socios presentes, todos los distritos van a recibir crédito, creo que el único que no hay productor anotado es Juncal, pero todos los distritos reciben crédito, y hay distritos que no son del departamento, pero de la zona sur, también hay afectados, hay unos 7, 8 productores de la zona sur, porque la agencia es del departamento de la Constitución, la región y la zona sur de Santa Fe. Ariel, para cerrar, ¿qué otras gestiones se pueden adelantar de lo que se viene en cuanto a la agencia de desarrollo para el departamento de la Constitución? Mirá, yo estoy muy contento por este poquito tiempo de que está formada la agencia, nosotros tenemos entre lo entregado y lo gestionado, llevamos 180 millones de pesos, o acá hoy se ve una entrega de 110, son 180 millones de pesos que si no existiese la agencia, ese dinero no se hubiese podido inyectar, no pudiese estar hoy en el departamento de la Constitución para ayudar a las necesidades, ya sea por la emergencia COVID, a las pymes, por sequía agropecuaria, por emergencias, pero bueno, el rol de la agencia es para el desarrollo, para evitar el desarraigo, para generar empleo, para unir, digamos, necesidades y hacer desarrollo. Pero en estos casos que últimamente estamos atravesados, la verdad estamos atravesados por emergencia, tampoco estamos, no podemos impedir que caigan productores, que cierren negocios, que cierren empresas, entonces estamos trabajando en todo lo que se pueda para mantenerlos abiertos, que también eso es parte del desarrollo.